Paseño, una remontada muy espectacular, una victoria muy trabajada. Coméntanos el partido. Bueno, yo creo que nosotros sabíamos dónde veníamos, sabíamos que él viera en su equipo, casi como en fútbol en su campo, e intentamos apretar la arriba. Es cierto que la primera parte lo intentamos, para intentar robar el balón en campo de ellos, intentar terminar jugada, y bueno, es cierto que lo dejamos de hacer en un par de minutos el primer tiempo, y al descanso se le dice a los futbolistas que no podía ser, que esto tenía que seguir, porque lo que no puede ser es dejar de hacer las cosas que entrenamos, y eso es particularmente lo que uno se cabrea, y por la forma que somos en los banquillos. Es cierto que el segundo tiempo, sin orden, sin aspectos tácticos, solo con querer ir a por el partido, es como le damos la vuelta al marcador. A veces esto te sale y a veces no, y hoy nos ha salido. No por, quizás por acierto, pero no por demérito del Viera, sino que el balón ha caído, la hemos peinado, la hemos tocado, y al final una falta es lo que determina el partido. Yo creo que es justo, no lo sé, si es cierto que nosotros tiramos muchas más veces que el Viera a puerta, y si hay algo justo por ocasiones somos nosotros los vencedores. ¿Una clave? Bueno, pues la clave es que decirte, en un partido tan alocado, donde un segundo tiempo, donde te meten el 0-2 y ya te quedas con tres defensas, metes más gente arriba, donde nosotros no solemos hacer un jugo tan directo, y después nos dejamos hacer un jugo directo, y hoy precisamente, pues, te da ese fruto, ¿qué quieres que te diga? Pues clave, quizás la gente que entró del banquillo, entró enchufada, Quique, el zurdo que hace los dos goles, pues yo creo que nos da mucho en estos minutos, un revulsivo, y bueno, yo te digo que quizás los cambios esta vez sí nos dan. Suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.